familia feliz martes el amor es el sentimiento que mueve al mundo y justo el día de hoy vamos a ver qué nos dicen los astros para el amor y comenzamos como siempre con el guerrero aries las relaciones amorosas toman prioridad en estos días y te verás envuelto en una situación en la que llamará tu atención y la de tu pareja de muy buen modo Tauro es un gran momento para planear un viaje romántico los dos revisen las oportunidades que hay en línea y podrán encontrar una buena oferta para que se ajuste al presupuesto y a las agendas tomen tiempo de calidad para gozar Géminis la energía romántica está muy bien en el hogar así que es momento de hacer planes también considerando quedarse en casa pedir comida a domicilio por ejemplo ver una película juntos conversar sobre todo descansar Cáncer si no llega el amor a tu puerta hay que salir a buscarlo ponte bonita ponte guapo y sal con amigos a divertirte habrá una gran oportunidad para un encuentro romántico en una fiesta del trabajo o de amistades ten sobre todo seguridad Leo es un gran momento para el amor la energía favorece la conversación romántica y seductora así que hay que llevar a esa persona especial en tu vida a compartir experiencias pasar un buen rato y abrir la puerta del amor Virgo entras en un gran momento romántico y en pareja ahora hay que saber canalizarlo del modo correcto para sacarle el mayor provecho toma la iniciativa invita a esa persona que amas a un encuentro romántico especial Familia los quiero invitar al diplomado de astrología que impartiré para la transformación y evolución y crecimiento personal inicia este martes 23 de enero en este diplomado vas a aprender todo lo que necesitas para interpretar una carta astral La duración de este diplomado es de 13 meses así que regálate este 2024 crecimiento personal y comparte luz con quien más quieres para informes e inscripciones ve a mi página web amipostosastros.com o directamente a mis redes sociales Y ahora sí continuamos con Libra el más equilibrado del Zodíaco es un gran momento para compartir tus sueños y planes con las personas que te interesan Salgan juntos a un lugar tranquilo y romántico donde puedan hablar y ponerse de acuerdo en cómo seguir llevando la relación Escorpión tu pareja se encuentra en un buen periodo en su vida y hay que compartir los triunfos que se están logrando Salgan a festejar y a pasar un buen rato en el que pueden expresar la felicidad que sienten y gozarla juntos Sagitario el amor toca tu puerta literalmente es un gran momento para conectar con amigos y personas que estimas Es muy posible que una vieja flama por la que sentiste amor regrese a buscarte así que aprovecha esta oportunidad Capricornio tienes mucha energía y pasión en estos días por lo que hay que saber utilizarla para lograr tus propósitos amorosos Puede ser que tengas al amor frente a ti y sabes que ni cuenta te estás dando Acuario en esta semana no hay que tomarse las respuestas que te den en temas románticos demasiado personal Velo como un juego y todo va a salir bien de lo contrario estarás molesto y despechado por varios días Pisces presta mucha atención a tus intuiciones en estos días ya que vas a recibir un fuerte mensaje del universo Sobre la relación que te conviene poner en práctica para mejorarla No tires en saco roto lo que te llega es por tu bien Y familia les dejo el mensaje de la luna creciente que tenemos el día de hoy Es un buen momento para abrir cuentas de ahorro, solicitar préstamos y buscar empleo Recuerden que los astros están ahí y nos guían Nos vemos mañana miércoles para ver que nos dicen los astros con respecto al trabajo ¡Gracias!